En tus oídos El mix de Fabián Muñoz, DJ Se comprenderon, ñiñón, tendetana Y porisene, problemará Hayayoy, juramo, añete, jape, ñañe, jaana, yey, coquá Se coare, cola, se compromiso Y tenonde, banacato, este Aníbe, mina, lande, cerrada Si, i, yi, que, pe, guante, ñangú Nadie, miraca, eh Cuñe, enga, no, ye, eba Doyoy, jua, añete, te, ba Ose, por acá, tu, este Porque, peina, deja, seco Aga, ya, e, co, ama Daí, pori, ña, ni, sanguaba Co, ape, ni, mam, ve Se, ma, pinta, vete, ma, javi, ama Sin, 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 sin y cobe, ya de ese proyón y ven, ya llegué a eso y me jabe, ya he hecho un cantero bebé, ya yo hay cujaña de té. Yaime en primer lugar, hablando sinceramente, no hay ju por la meña en té, ve, da y por y ju por tu hija, de hace ya ese aucá, hay gente toda en esta vida, da y por y ve y hoy en día, hoy hay ju a peiza. La cuña con ojo se dorepo y bala a subir, a ni na, a mi ni, ese yato de tojo, ese yato de tojo. DJ Fabián Muñoz. Yo mío es como ya por, te adularon muertes, se comí la peja eva, nire y no lo me sé, nire y no lo me sé. A ti cantando paso a la vida, Rosa Norte y Arako hace, para decirte mi bien querida. Para Maurito Alexander. Que me atormentan el pobre. ¡Vamos! Hoy ya muy lejos en ti me encuentro, en mi recuerdo de recoger. ¡Venso Maurito! ¡Se la filha que! Cariño vivo sediento que lleva aire, aire, aire Y allá por mi niña de Guava veo ya por el uva Y ajo yo por también uva, hasta allá yo hay cuente de ir Do y con mi niña de Gui, dos buenísimas personas Hay a cumplir pa' el problema, ya no hay promesa vivir O ajo yo pegras, se angoño y culo, yo yo y Cuba A ajo yo me voy de Cuba, se upe, vayamos ya Primero fue amistad, hagan a oír el sentimiento A pesar de todo el tiempo, de diversidad y gocer Uye por a vos, pure y sañande, yo hay cuente de ir traño Veis agua cada un año, pete y va, entonces Oye, peste, cabobe, ya de los enamorados Hay que un bella figurado, dañado el ajo yo jebe O corren los días, o corren los meses, a ver y los años De un coi, coba, se deje con a ganar la de pa' mojar Upe, se yumí, oye, deja, ure, oye, poco, aísa Yo siempre gobiaba, oye, pure y técnico, a lleno pensar Tare que tengo, el cante se ve, ya o iba, iba Se me pinta de tema Fabián Caíncuma, ya caíncuma, o pa' y sa' naisa Oye, caí, sa' náñe, muiro, iba a la geni Se le llamiro a cajaron, te enica tu ca' naisa Se hagan te o une, jaloyo, y cune de nuevo y té Hoy ve, se iba, opé, ojo, vaya, ojo, ítema Se te gobe, iba, saia, puja y saują Oye, jo, iba, y por el hume, y ahí, muy, que te Ama, se te la pesa, no, pedir, dice, corazon Música Como de siempre ese corazón me reñeño tumba Le use mi lo peinaco a pelo palo DJ Fabián Muñoz, Omba, Otero, Reales y Aire Buenas generaciones Estrella perdida suena Verso licenciado Arturo Arriba los amigos Carapéhuá Vamos Carapéhuá Al cine de negra están escuchando ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito Verso licenciado por las noches? ¿Quién te dará el amor? ¿Quién te dará el amor? ¿Quién te dará el amor? En mi dulce sueño Que sigo soñando Que estén ya perdido Estoy esperando Estoy esperando Si viento de amor Agua, bupita, coña, se inclupe Apúrate Apúrate y se va en Brasil Se, morena, vieja, hijo de Teba Desajo por ahí te Ojo seré ya, señor Se, morena, vieja, hijo de Teba Desajo por ahí te Ojo seré ya, señor Morena, mi morenita, yo mi llena Marapico, la niña Ay, se, sen, y, ve Ese corazón apuerte Pero huere con Torillo y jujabru A, to huera, japa Amúgan, ay, pa Torillo y jujabru A, to huera, japa Amúgan, ay, pa Eta, y, teba, ay, je, nure Grande, yaranja, tu paz O, mo, uye, ja, guasebe Se, morena, mi, a, ca, hijo de Teba Uno, una, mille O, mo, uye, ja, guasebe Se, morena, mi, a, ca, hijo de Teba Uno, una, mille Morena, mi, morenita, yo mi llena Marapico, la niña Ay, se, sen, y, ve Se, corazón apuerte Pero huere con Torillo y jujabru A, to huera, japa Amúgan, ay, pa Torillo y jujabru A, to huera, japa Amúgan, ay, pa Senta, esa, y, van, y, se, forado Y, de, fallada, de, corazón Y, de, mi, pute, nere, y, co, beba Llepo, pesa, losa, de, amor Tu bello, rosa, deseo, pelado Enamorado, José Sin que yo sepa Ni quien tú eres Peneñe Eres, entra, vete Hay rutina en tu mirada Ojeza, te fumo de curar Besarupín Te sabe cojana Es tan de verón Y, de, maracón De la princesa A ti Donde ya vengo a pedir Por el sombrulo De tus cabellos Que acariciado Quiero vivir Y, de, maracón Y, de, maracón Y, de, maracón Pureguarta No sé, mos, piñe, banderete Mie, go, su, su, ba y té Y, de, maracón 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 Pero, mi, roza Si, tu, perfume Mi, co, ba Todas las flores, todas las estrellas, ella me ve donde ponerá Y hasta la Virgen, el azul, cielo, a cada instante me lo vas a Era amorosa, se va, era ante ella y moraba, se voy a sufrir Era pape y sanero y maraba, se todo el tiempo se voy a sufrir Con mucho cariño, San Salvador, San Antonio, Aldonado, un abrazo grande Se hace mal acá Se hace mal acá Lo hicobaron pura, hey, reclamando lo que ve, lo he caído y ahora y ahora A la familia Maldonado Adelante don Antonio Maldonado Hey, lléguese, compañero Está libre De allí que hay de mis sueños, de a vivir tranquilamente Es pa' matar presente, se dejo ver dónde está Amigo que está topa, vamos un día y copa de Cuña y ponaba, hay de mis sueños, de a vivir tranquilamente A la familia Maldonado Nuestro apreciado Fabio Riquelme, estancia don Gerardo Darío Cantero, los Estados Unidos, Nahito Contreras Fuerza Rosa Rodríguez Fuerza Rosa Rodríguez No se gusta entrefería a las veces delicadas O salve a Haití Se ha de que tembra, que tal hace paz Voy a hacer con Segustán Se da a él sospechoso Y un pequeño temerioso Hay puta de pecuar Para el querido amigo Demetrio Con mucho cariño Parte de los amigos de San Salvador En los Estados Unidos ¡Vale, Kenzo! ¡Vale, sigue, sigue! ¡Vale, sigue, sigue! Pero un mime, a su cera Se muestra peña y cobeba Cuña y me va pa' chamar DJ Fabián Muñoz A la으니까 hoy mo' ata Después de que haya yunjumma O a la saña o yema Hay roja la puraje Va de verdad que gustube Y sin debes ya lo perdema Pete y co' en Marirema A para no lo llueve Agradecimiento a los amigos de Posada de Haití, esto lo estamos grabando, a los grabados amigos. Y seguimos, seguimos. Agradecimiento a todos nuestros hermanos, esparcidos en el mundo entero, con mucho cariño. Agradecimiento a todos nuestros hermanos, esparcidos en el mundo entero, con mucho cariño. Un abrazo grande Francisco, González y Pereira. ¡Vamos señores! Agradecimiento a todos nuestros hermanos, esparcidos en el mundo entero, con mucho cariño. Agradecimiento a todos nuestros hermanos, esparcidos en el mundo entero, con mucho cariño. Agradecimiento a todos nuestros hermanos, esparcidos en el mundo entero, con mucho cariño. Con mucho cariño, aparte Ramón Cabral, muchas felicidades. Agradecimiento a todos nuestros hermanos, esparcidos en el mundo entero, con mucho cariño. Agradecimiento a todos nuestros hermanos, esparcidos en el mundo entero, con mucho cariño. Agradecimiento a todos nuestros hermanos, esparcidos en el mundo entero, con mucho cariño. Un abrazo a nuestro amigo Severo Escobar en Madrid, ¡salud! ¡Fuerza que rey! ¡Fuerza rey! Cerecao y veré por el ingueve en esta mazupi Y cuando un amigo sin corazón no se tuve Pero la lluvia de la lluvia deja de dormir ¡Os suena! ¡Manterey! ¡Espero que no hay amor! ¡Manterey! ¡Yo ve! ¡Los Estados Unidos, amigo Rey! ¡Fuerza Rey! ¡Fuerza Rey! ¡Fuerza! 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 Cerecao y veré ayer por la puerta a un pincelico ¡Fuerza! 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 Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos.